Hola amiguitos de Monster TV, ¿cómo están? Yo soy Daniela Voz y bueno, el día de hoy nos encontramos con una banda que apenas está conociendo a la gente, pero creo que ya llevan un rato, ¿no? On the road, platíquenme. Cinco años, on the road. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Monster TV. A ver, platíquenme, ¿de qué se trata esto de Technicolor Fabric? ¿Qué tipo de rock es? Porque claramente es rock. Sí, pues nosotros le denominamos un rock de carretera, un rock así perfecto para ir ahí en las curvas, en el bosque que te va llevando y es para eso, ¿no? Este rock. ¿De qué tipo de curvas? Ya que estamos acá en el tema, ¿verdad? Pues bastante pronunciadas, sí. Sí, sí, sí. Peligrosas, digamos. Sí, sí, sí. Pero suaves. Oiga, trae nuevo disco, ¿me lo pueden mostrar? Ideas, sí, es el segundo disco de la banda de Technicolor Fabrics. Salió a finales del año pasado y ahorita andamos en la promoción tanto del disco como de Fénix, que es el primer sencillo, que ya está también en YouTube, el video. Y estamos también por sacar nuevos videos, hay nuevos planes. ¿Cuántos años tienen? A ver, qué mense. ¿26? ¿25? ¿27? ¿26? ¿Cómo se consideran ustedes, o sea, en diferencia de las bandas como de antes, que antes era como mucho sexo, drogas, rock and roll y fiestas y mujeres, todavía hasta hace poco, y no solo las bandas gringas, sino hasta hace unos 10 años había fiestas de que, en el hotel, digo, no las bebí claramente, pero me han platicado, que había como mujeres y drogas y mucho, ¿sigue existiendo esa situación o ya se acabó para siempre? Sí existe, depende con quién te juntes, pero digo, no en todos lados, o sea, nosotros nos consideramos como más tranquilos, ¿no? O sea, sí somos más como de... Sobre todo que no nos agrada tanto esa figura del rockstar, así, intocable, el semidios, sí, pues al final digo, pues todos somos iguales y nada más, pues estamos haciendo música y queremos ofrecerlo algo a la banda, pero no somos ni superiores, ni semidioses, intocables, ¿no? Siento yo que a veces mostrar sencillez, o sea, o ser sencillo de alguna forma a la gente también, como que le hace click, ¿no? Decir, bueno, pues este güey es igual que yo, o sea, yo puedo hacer lo mismo también, ¿no? Entonces ya no es ese aspiracional imposible de Gene Simmons, así de que, wow, ¿no? Pues es, ah, no, ese güey, estoy en la prepa conmigo y ve, o sea, tiene una banda bien chida ahí. Bueno, me da mucho gusto que, haber convivido con ustedes, aunque no les gusten las bandas que me gustan, eh, muy mal, bebeshito. Bebeshito, pero bueno, esperamos verlos, un saludo, Ben Shorts, un saludo a tu gemelo, no, bebeshito, un saludo a tu gemelo, Ben Shorts. Un saludo, Ben Shorts. Soy fan, soy yo. Así que, bueno, ellos son Technicolor Fabrics, yo soy Daniela Voz, muchas gracias por escuchar su música y esperamos verlos pronto ahí por Monster TV, pasen por unas playerillas, ¿qué les parece? Así que, bueno, los estaremos viendo y les vamos a tomar fotos para que niñas sacan cosas. Ok, bueno, gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.